Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Sion Me apetecía jugar un tanque, sé que lo traje no hará más de un mes, de hecho cuando hicieron los cambios a los tanques y demás Pero bueno, me apetecía y poco más, ¿vale? Nos toca con un Veigar arriba, lo cual es un tanto inusual, ¿vale? Pero bueno, no es una línea complicada, realmente, lo que vamos a hacer, bueno, él se va a centrar en farmear De hecho, es una línea bastante farmeadora, ya sabéis que él va farmeando con la Q y demás para sacar a P Y yo cada vez que mato a un minion, farmeo vida, ¿vale? Por lo tanto va a ser una línea, supongo que bastante tranquila Pero vamos, este tío no me va a matar a mí en la vida Lo dudo bastante, ¿vale? O sea, podemos pokearle mejor que él a nosotros, más que nada porque Como veis con la E, le metemos así y le metemos el slow y lo reventamos en un momento Evidentemente ahora tengo nivel 1 y no le puedo hacer el combo, ¿vale? Pero en cuanto le metes la E, le metes el slow a un Veigar que no tiene movilidad, ¿vale? Entonces le enganchas con el stun, la Q y demás y lo revientas La única herramienta que él tiene para defenderse es el stun Buah, ¿cómo he fallado eso? Bueno, un poquito le va picando La única herramienta que tiene para defenderse es el stun, ¿vale? Y realmente a partir de nivel 6 nos lo pasamos por la piedra No sé si lo sabéis, supongo que sí Pero el stun, cuando Sion usa su ultimate, ¿vale? Nada lo para, no hay ningún efecto de control de masas de CC Que lo pueda parar, ¿vale? Por lo tanto, el CC es como si fuera inexistente Y, bueno, si intenta librarse con un stun de mí Pues se va a comer un poco los mocos ¡Ay, te pillé, amigo! Sacamos el escudo Y ahí, tienes un trade bueno Más que nada para eso, ¿vale? ¡Eh! ¡Hostia, que está aquí el chinzao! Puede ser que esté don, ¿eh? Le metemos el slow No me pilla, ¿eh? Vale, ha gastado flash ¡Ay, Dios mío! Bueno, le hemos sacado el flash No está mal, oye, dentro de lo que cabe Tengo las posiciones recargables, ¿vale? Empezo con las posiciones recargables Porque, bueno Normalmente contra un ranked Empiezo con el escudo de Doran, ¿vale? Amigo, le podemos hacer el sándwich, ¿eh? Está bajando por ahí chinzao 100% Bueno, pues nada Kha'Zix se va a robarle la jungla Pues yo sigo aquí Tengo que tener cuidado Porque como vuelva para arriba Me va a matar No tengo flash Vale, está bajando para abajo, ¿eh? ¡Ja, ja! Gar, me ha dicho bajar para abajo ¡Qué gracioso! Eso es totalmente correcto decirlo Por cierto, para la gente que decís que no Es un refuerzo Pero bueno, no pasa nada ¡Sigamos! Eso es como cuando la gente me decía Pones Corea con C Es con K ¡Qué tonto! Y decía Dios mío, la ignorancia ¡Qué atrevida es, ¿no? A veces, pues sí Hay veces que hay que aguantar estas cosas No pasa nada tampoco Pero bueno Lo que os decía, ¿vale? Nos estamos subiendo la E Por si alguien se pregunta por qué Para empezar Porque es un campeón ranked, ¿vale? Y como veis Se está manteniendo lejos de mi alcance Siempre que puede Por lo tanto No le vamos a sacar tanto partido Como si fuera un campeón a melee A un campeón a melee La podemos meter todo el rato La Q, ¿vale? Y... Y... Y en este caso Pues no es así ¿Qué pasa con la E? La E es daño mágico Ya lo sabéis, ¿vale? Por lo tanto Normalmente contra Sion Nadie se suele armar resistencia mágica Te haces a lo mejor Un poco de resistencia física y tal Entonces La E es una habilidad Que pega muchísimo Y además Puedes pokear Desde muy lejos Y de forma muy segura Además Pega un castañato Mirad la hostia que le pega, ¿sabes? Le quita alrededor de 100 ¡Ay! Me lo canceló ¡Qué pena! Pues te vas a librar Por esa Pero se tiene que ir a base Pensad que no tiene pociones ya Se ha quedado sin mana Así que está finito En cuanto tenga nivel 6 Si le meto un slow Me tiro con la ultimate Y lo finiquito Aunque yo también Me estoy quedando sin mana, ¿vale? Pero bueno Se está notando el tema De haber pillado las pociones recargables ¿Vale? Obviamente No la puedo cargar al máximo Para meterle el stun Porque se salía Pero bueno Ya lo veis Sion Es un campeón Que a mí me gusta bastante O sea Te da bastante seguridad A partir de nivel 6 Si te gankean Tiras la R para escaparte ¿Vale? No te pueden parar con CC y demás No sé Es un campeón Lo considero bastante seguro en línea Bastante seguro en trades Tiene pokeo con la E Además Si lo metes así a un minion ¿Sabes? Desde súper lejos No te pueden pegar prácticamente Y eso A melee Pues tiene CC Tiene el escudo No sé Me parece un campeón Bastante completo Y luego cuando muere Súper troll ¿Vale? O sea La mierda La mierda de matar a Sion Se convierte en zombie Y te reviente Pues siempre Siempre pica Kha'Zix Si estuviese atento Vale Está gankeando medio No me parece mal ¿Vale? Porque en medio tienen un Zed Si consiguen que Xerath Se ponga por delante de Zed Le va a pokear muy bien Le va a quitar mucha vida Y le va a controlar la línea ¿Vale? Entonces Es el único personaje Que tienen de Snowball Por así decir Si hacen que no entren Snowball Pues Edward ¿Vale? De todos modos Como veis Este Veigar Está a 400 de vida Sin mana Esto es obligatorio De gankear O sea Pongáis como pongáis ¿Vale? De hecho he tirado el teleport Para meterle la presión A ver si sube Vale No sube Porque ha muerto Bueno pues nada A ver si puedo darle Con la E Ahí Y se fue justo Una pena Pero bueno Es lo que os decía No pasa nada ¿Vale? Porque mientras mantenga A Veigar Bajándole la vida Como veis Lo estoy obligando A que farmee poco Y tal Eso es bueno ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Con un Veigar Compañero Usted es un atrevido No tengo cooldown ¿Eh? Que pena Ay pues se la enganché Buena hitbox Porque estaba totalmente fuera Ya la habéis visto De hecho el otro día Que jugué Riven contra Usión Os comentaba lo mismo Tío Está fuera Y aún así te coge Y es en plan Venga los loles Venga ya Pero bueno Le sacamos 10 de farm Que no está mal Así que nada Vamos a seguir Como veis A pesar de que tenga el rango Es que no se puede acercar Si se acerca Le metes el slow ¿Sabes? Me voy a por él Y ya está Funciona tan bien De hecho muchas veces He traído el matchup Por ejemplo De Sion contra NAR ¿Vale? Que es en plan No te tiene el rango Te va a reventar Y es lo mismo En cuanto se acerca más de la cuenta Le metes la E Y asaco por él Y lo revientas Lo bueno es que tienen un equipo sin tanques ¿Vale? Espérate ¿Veigar se está haciendo tanque? What the fuck Se está haciendo el Veigar tanque ¿Vale? Esto funciona bastante bien De hecho Es simplemente Te haces un Veigar tanque Y como farmeas tanto Escalas y demás El AP Y puedes deletear a un carry Puedes deletear a un mago Gracias a los escalados Que farmeas Le estoy diciendo Que a ver si lo banquea Porque este tío Se está haciendo tanque ¿Vale? Y va a haber un momento En el que se haga muy tanque Y yo no lo voy a poder matar Probablemente Él a mí tampoco ¿Sabes? Pero Y va a ser difícil matarlo ¿Vale? Y fijaos que Ya lo tengo otra vez A mitad de vida Tenemos un Kha'Zix Que es un asesino ¿Vale? Mira, a 400 de vida Voy a ir a por él La puta es que no tengo mana Si no me tiraba ahora mismo Con la ultimate Que rabia, tío Voy a consumir las pociones ¿Vale? Y si veo tal Le di veo Lo voy a mantener aquí debajo ¿Vale? O sea, ya está Pensad que Veigar Para poder farmear bien Tiene que farmear tranquilo Prepararse los minions Para matarlos de dos en dos Con la Q y demás ¿Vale? Si meto la soleada En bajo torre No le doy tiempo A que haga eso Y farmea bastante menos Así que worth Ahí tenéis Ahí lo tenéis Mira, está aquí Kha'Zix Vamos allá, compañero Que no tiene mana No tiene vida No tiene nada Vale, está viniendo, eh Y es la segunda vez Que se lo dejo regalado En realidad, si Kha'Zix quisiera Se quedaría aquí Que da gusto Le voy a entrar, eh Si le meto el slow Dame un par de segundos Bueno, perfecto Voy a usar uno de estos minions Vale, perfecto Vamos a por esto ¡Compañero! Básico Vámonos para atrás, ¿vale? Quiero darle la kill a él Ya está Perfecto Ahí lo llevas Pues nada Evidentemente Tengo un Kha'Zix en jungla Es un asesino ¿Para qué quiero yo una kill? Para hacerme más tanques Pues oye, está bien, ¿no? Pero bueno Teniendo un Kha'Zix ¿Por qué no te has venido por arriba, mameluco? La madre que lo parió No tiene flash, por cierto, eh Vamos a spameárselo Para que el tío diga Vale, vuelvo de nuevo Y lo matamos Entonces Veigar top Me parece una absurdez, ¿vale? Porque la función de un top laner Es o split pushear O tener utilidad tanque Para poder Para poder Pues eso Hacer una buena teamfight Y ser útil, ¿vale? Si no tienen ninguno de estos dos Si no tienen ninguno de estos dos De estas dos cualidades ¿Sabes? Entonces Vale, Veigar es tanque Pero no es un tanque Normal Un tanque de top Entonces En mid Si que funciona Porque te haces super tanque El mid laner No te puede matar Porque es en plan Dios, este tío es super tanque ¿Qué cojones? Y tú sigues pegando un montón Porque estás farmeando ¿Me entendéis? Entonces Mola porque eres un mid laner Que eres indestructible Por así decirlo Y sigues metiendo una barbaridad Pero Sigues jugando del mismo modo En plan Desde atrás Haciendo pila a tus amigos Con la cárcel Aguantando y matando Al que se acerca, ¿vale? Pero siendo el top laner Vas a jugar de esa misma forma De modo que tu equipo No tiene tanque Y Vamos a poder entrar Encima tuyo como queramos Y te vamos a matar ¿Sabes? No tiene No tiene más ¿Dónde está el chintado, tío? Vale, me han visto Me voy a ir Porque no veo a Z tampoco ¿Vale? Son dos Vale, está Veigar también aquí Vámonos Porque van a ser tres para mí Y yo no puedo hacer nada Ahora tengo que tener cuidado Porque he gastado todos los wards Y no tengo wards en el río Y fijaos como tengo de pusheada la línea ¿Vale? Si yo ahora me muestro aquí Me van a subir Y me van a deletear Vale El chintado lo he visto en medio Pues vamos a pushear Sigue en medio, ¿eh? Es que a este tío Me lo paso por la piedra Ya, o sea Además estoy consiguiendo Meterle la oleada Todo el rato bajo torre Está farmeando Menos de lo normal Tiene que estar agobiado, ¿eh? Porque ya ves tú Un Veigar tanque Sin buenos Sin buen farmeo Es totalmente úselos O sea Para lo único que sirve Es para ponerla a cárcel Y yo la puedo traspasar ¿Vale? Entonces No ha sido muy buen pick La verdad Joder A veces apunto con el culo También os lo digo, ¿eh? Pensé también Que se iba a girar Hacia el seto Pero bueno Lo tenemos de nuevo ¿Ves? Ahora sí que se ha girado Para el otro lado Pero bueno Seguimos pusheando Y ya está, ¿vale? Ya sabéis que yo Solo necesito farmear Para sacar el bonus Otra vez Se ha quedado quieto, tío Se lo he tirado para atrás Para que me lo esquivara Bueno, cosas que pasan Podría haberme tirado Con el ultimate, ¿vale? Cuando le he metido el slow Traspasaba la barrera No me para con el stun Y le pego y tal Pero no tengo daño suficiente Para bustearlo Se iba a refugiar Debajo de la torre Y no lo iba a poder matar ¿Vale? Por eso he preferido Guardármela y ya está Le vamos pokeando un poquito Y ya está Lo he dejado Ahora mismo Si le vuelvo a enchufar Otro slow Voy a ir a por él Porque ahora sí que sí Supongo que se pirará, ¿no? Vale Vamos a ponernos delante Y vamos a empezar a jugar En modo Te voy a joder la vida Y vas a farmear Una puta mierda Nos ponemos aquí, ¿vale? Para que no pueda ¿Ves? Ha tirado la cup A farmearse esos minions Pero al darme a mí No traspasa, ¿sabes? Entonces También es cierto Que tirando habilidades A los enemigos Al campeón enemigo Bueno, uno Al menos no son dos, ¿no? Pero bueno Tirando campeones Al enemigo A los campeones También te da, ¿no? Entonces es un poco Va a seguir sacando Farmear Por así decirlo Sí, sí Voy a ir a por él Espérate un momento Ya la verás Me interesa que no farme ¿Sabes? En cuanto le me da el slow Con este Con este va a ser campeón Venga, ya puedes correr Vaya de la playa Ahí lo tienes Venga Me encanta Que los planes Salgan bien ¿Qué campeón dice eso? Si alguien sabe Quien dice eso Le regalo No le regalo nada ¿Qué cojones? Lo va a saber todo el mundo Venga, tiramos aquí Perfecto Hemos sacado la kill Ya le he dicho Que no iba a tener Mucho misterio, ¿vale? Y básicamente Lo que vamos a hacer En esta partida Es hacernos tanque Como un subnormal Comprar el ítem De la gárgola Ya subí el vídeo Para esto, ¿vale? Y nos vamos a hacer también El solari De último ítem Si será La ocasión De que nos dejan Terminar la build ¿Vale? Si será la ocasión Ya sabéis que En el vídeo anterior De Xeon Me puse con escudos De 3000 Creo que era Ahora mismo tenemos 250 de bonus De vida ¿Vale? Farmeando Es poco Pero bueno Minuto 14 No es mal Me voy a hacer La stabi ninja ¿Vale? Y diréis ¿Por qué te hacen La stabi ninja Si estás contra un veigal? Pues básicamente Porque su stun Lo puedo dodgear Con mi R ¿Vale? Por lo tanto El CC no me importa Y tienen Un chizao Un Un Zed Y una Vayne ¿Sabes? Necesito reducir El daño De los básicos Pero vamos Exagerado Así que El 10% de reducción Del daño De los básicos Que me va a dar La stabi ninja Me va a venir mejor Que la tenacidad Para quitar Lo en el CC ¿Vale? Realmente El cooldown O algo Venga Perfecto Vamos a sacar De esta torre Lo bueno es esto ¿Sabes? Yo ahora mismo Soy un poquito Danke Tampoco demasiado Porque tengo Bueno Tengo la stabi ninja Una 3 Ahí estamos Perfecto Le protejo Amigo Buenísima ¿Lo vamos a matar A todos? Madre Del amor Hermoso ¿Cómo que no? Mira La de antes No la había dado Y le da Y esta si le había dado Y no le da La reventa Bueno No te decía Tengo ultimate Vamos a por él Acabaron Vamos para allá Mira ¿Veis? No me stunea Una vez usado el ultimate Y pasas una Una de las Paredes Por así decirlo Te cuenta como que Esa habilidad Ya se ha activado en ti ¿Vale? Entonces Aunque quites luego El ultimate Puedes pasar por todas las paredes Y no te stunea Como ya lo habéis visto ¿No? He ido recto ahí Pasándomelo por la piedra Los hemos reventado Chaval Entre Lucian y yo Bueno He gastado flash Pero bueno Me apetecía sacar la kill La íbamos a sacar De las dos formas Pero ahora quería Dame los 30 de oro ¡Eh! No me ha dado nada ¿Cómo que no me ha dado nada? Este juego está roto Este juego no quiere Que gane la partida Gente Este juego es una mierda Lo que os decía Si tú te pones Una full build Con Sion ¿Vale? Tanque Con la gárgola Ya lo visteis Que te ponías un escudo Que doblabas la vida Así me lo farmeo todo Doblabas la vida ¿Vale? Y en vez de tener unos 5.000 6.000 Pues tienes unos 12.000 10.000 11.000 O por ahí ¿Vale? Entonces Si te metes el solari Con eso Me cago en la puta ¿Me entendéis? O sea Vas a dar unos escudos Ahora que el solari Escala con la vida máxima Con un de la vida Que pillas Es una barbaridad ¿Vale? O sea Es una barbaridad Los escudos que puedes dar Entonces Sion Dentro de lo que cabe De los campeones Que más vida puede sacar Gracias a esta pasiva Ahora mismo Llevamos 368 ¿Vale? Que si Me diréis Bueno Pero es que Chogat Y tenéis razón Chogat se puede poner Con 20.000 de vida Y cosas más vastas Pero es que Chogat Es una puta mierda De campeón ¿Vale? A ver ¿Puedo? Voy a tpear Ha muerto muy rápido Serath ¿Vale? Entre que llegaba Ya estaba muerto el otro Entonces Lo bueno que tiene Sion Es que De los campeones Que después de Chogat ¿Vale? Es de los campeones Que más vida acumulan Por lo tanto Le sacan más partido Al solar y tal Es un campeón que tiene buen engage Y tiene buenas habilidades ¿Vale? Es un buen campeón Por así decirlo De hecho Estás quedando bastantes puestos En Corea En top lane Ahora mismo En el win ratio Ya sabéis que Está como support Creo que está de segundo Y aún lo subí ¿Qué te pasa? Pues no venir a tiempo Corre, 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 corre Corre amigo Corre como el viento Se escapa Se escapa Tengo el ultimate Por si acaso Pero creo que con el slow Me basta Nos vamos a escapar los dos No me lo puedo creer ¿Eh? Ah, qué pena Tío, le sacaba dos niveles Digo, como venga para acá Me lo voy a pasar por la piedra Vamos a por él Hostia, otra vez tenías esa mierda Madre, que te parió Bueno, no pasa nada Está bien, ¿eh? Ha sobrevivido Kha'Zix La putada es que ahí Podríamos haber hecho Un balón bastante free Pero bueno Ha muerto otra vez Chinzao Otra vez podríamos hacer Bueno, no es el balón Es el heraldo, ¿vale? Otra vez podríamos hacerlo Está ahí Creo que ha ido a guardear De hecho Contra Bane no puedo ¿Vale? Vale que tengo la stabi ninja Pero el primer ítem Me lo he hecho de resistencia mágica Esta tía Tiene buenos ítems Como para que Solo yo teniendo la stabi ninja Me reviente, ¿vale? Entonces Si no viene Ni se queda aquí Yo me voy a tener que ir Esperemos Creo que se ha pirado Sí, se está pirando para mid lane Entonces eso Si tú te pones con 10.000 de vida Y le metes un solario de equipo Pues ya te ves ahí Los escudos de 5.000 O por ahí, ¿sabes? Y la gente diciendo Dios mío ¿Qué es esta puta mierda? Veremos a ver Porque ya os digo que El solaris me lo voy a comprar De últimas Y estamos hablando De acabar la build ¿Vale? Estamos ganando bastante Estamos ganando Todas las líneas De hecho Y yo me estoy poniendo Bastante tanky Creo que en cuanto nos juntemos No van a poder Pararnos, ¿vale? Entonces Dudo que la partida Se vaya a alargar tanto Como para hacerme una build entera ¿Vale? Pero al menos Os lo comento Madre mía Como farmeo gordetes Con la E Gente No escucho nada de eso 1.100 Pues ya está Tenemos para acabar esta mierda Me hace el run win Porque Bain va a ir a crítico Ya lo sabéis Y necesito reducir Ese porcentaje de crítico ¿Vale? Ya sabéis que el run win Hace que los críticos Tagan un 20% Menos de daño ¿Vale? Aparte de que El enemigo que te pega Le baja la velocidad de ataque Un 10% Va, va a morir No tenía el phone Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que no tengo miedo Mierda, tío No lo estuneé La putada ahí Habéis visto lo que ha pasado Que el stun de Veigar Claro, a mí no me ha parado Pero a Kha'Zix sí Claro, yo le he stuneado A Vein y tal Pero Pero no me ha podido seguir Que ha sido la putada ¿No? Es que da puto miedo Encima es eso Puedes liberar las torres Como quieras Porque entre el Solari El AW del escudo ¿Sabes? Empiezas a sacar escudos Y te quedas aquí hasta mañana Vale, a mi compañero, eh A ver si me voy a tener que cabrear ¡Tirad la torre! ¡Mumurriales! Vale, esa vez me acaba de salvar Me acaba de salvar muy fuerte Vale, esto yo lo suelo en 5 segundos Tengo flash por si acaso Vale Eh, no Tengo 1000 de vida No me voy a volver No tengo ultimate además Me voy para base Y vamos a comprar algo Tiene el exhaust Vale Pillamos un poco de vida Tampoco podemos comprar mucha cosa Vamos a ir Para abajo Pues casi lo pillan, eh ¿Se lo carga? ¡Uy! Lleva 6 kills A ver si lleva un Mejai Lleva pocas cargas en el Mejai Pero bueno No había visto esta movida Tío, como mola Míralo Leyendo su carta Yo es que hay cosas que no miro Bueno, esa no la había visto Ya sabéis que no soy muy amigo De los AEC Me dan puto asco Además son unos llorones Todos, coño Ay, ¿por qué dices eso? Dejadme tranquilo Dejadme que diga lo que quiera, tío De verdad que sois Sois unas nenazas algunos, eh A veces Eso os puede decir nada Vamos a farmear esto, eh Con la capa solar Vale, perfecto Ok, ¿qué hacemos? Seguimos spliteando Hay dos en medio Tres en medio Puede venir Veigar Y puede venir chingzado Tengo que tener cuidado, eh Vale, creo que se acaban de meter Veigar Y Vayne hacia top Así que vamos a limpiar esto Y nos vamos rapidísimo Porque están viniendo 100% Fuera, fuera, fuera Tengo la R, ¿vale? Mírala Mírala Justo apareció por ahí Para que veáis lo importante Que es mirar el puto mapa, coño Pues eso Pensad que el randuin Contra chingzado Que es DPS puro a básicos Y Vayne Que es más de lo mismo El combo randuin Y... Y... Y Tabi Ninja Reduce mucho ¿Vale? De Vayne Le reduces un 30% Del daño ¿Vale? De los críticos O sea Es un montón Vamos para allá A ver si podemos flanquear Tenía la W Bueno Se escapa Y claro De chingzado le reduces Es el 10% El 10% De lo básico Porque no va crítico Si le metes un crítico Pues le reduces también el 30% Pero bueno Es... No es lo normal ¿Vale? Buah, chaval Este tío se ha fedeado al final He flasheado para meterle el slow Vale, ya no se le va Ya no se le va Ni de coña Es que el slow de Sion Parece tontería Venga, que tanqueo, chavales Ay, Dios mío Es que el daño que hace esta torre O sea, ¿a quién se le ocurrió Volver a poner estas torres Y no las que había hace unos meses Que te pegaban Y era todo el rato constante Y cada vez te iba haciendo más daño ¿Vale? No sé a quién se le ocurrió La idea de volver a ponerlas así Porque es que los tanques Se las pasan por el forro, tío O sea, acabo de tanquear Como cuatro hostias Y me he quedado con la misma vida ¿Sabes? Es que no tiene sentido De verdad Ay, Dios mío Los tanques Nuestro eterno enemigo, ¿no? Y voy aquí Me dijo un tanque Hoy, la madre que me parió Os he fallado, gente Os he fallado A pesar de que vosotros Lo que queríais No era que os fallara Sino que os follara Pero No habéis tenido No habéis tenido la suerte Por cierto Me acaba de tocar La partida de antes de esta Con dos Creo que eran suscriptores O me conocían, ¿vale? Tremendo fedeo Que os habéis pegado, compañeros O sea La madre que os parió Ay, Dios No sé si lo estarán viendo Pero bueno Un saludo para vosotros Espero que no me vuelva a tocar Con vosotros Una partida Porque vaya telita Desde el buen rollo ¿Eh? ¿Por qué no facechequea a nadie aquí? Vale, estaba creando Pues nada Vamos a Puschar aquí arriba Ya está Bueno, es lo que tiene ¿Vale? Esta ha sido una partida Que no tiene una composición Buena por así decirlo Le hemos pillado la ventaja ¿Vale? Nadie ha entrado en Snowball De su equipo Yo ahora mismo soy super tanque Zed no va a poder Hacer muchas cosas Sinceramente Y... Como podéis ver Están esperando A defender en las torres Porque realmente No pueden hacer otra cosa Así que... Bueno, vamos a ir sacando ítems Y ya el corre demasiado Pero el slow Ahora te lo comes Bien ¿Vale? Ha gastado flash Está bien Vamos a por ellos ¿Eh? O sea A mí no me vengo con tontería Vale, había alguien ahí Porque ha saltado Debe de estar Vayne por aquí ¿Eh? Porque ha saltado en alguien Mira, la está ahí abajo ¡Uuuh! No tengo flash yo ahora Vale, metí en el slow Creo que sí Vale, bueno No se lo metí Ya está Es que no pueden hacer nada Mira cómo corren Venga, otro flash Joder, cada vez que me ha pillado Alguien con la Q Me flashean Esto me da mucha rabia, tío ¡No, amigo! Me han matado al niga Allá está, allá está Tranquil, ánimo Me he metido el slow a Vayne Los mata a los dos Yo creo que los mataba a los dos Nada, vamos a pillar esta torre ¡Ueh! Cuidado Es que no Lo estáis viendo No pueden O sea Si pillan a uno separado ¿Vale? Pueden darle pelea Pero A nada que estamos juntos Se dan media vuelta Porque no pueden hacer nada Vamos a tanquear esto Y tiramos la torre de Free Vamos, compañeros Que yo esto me lo tanqueo Amigo Que no te pillen Por favor Nada Tienen pelear ¡Buah! Hasta luego, Vayne Hasta luego Hasta luego Se pira Vamos a tirar la torre Ahora sí Espérate Me sigue Karma Bueno, con el escudo de Karma Yo creo que sí Porque es que los otros Si se van para arriba Tiramos la W Mira esto Todavía tengo la W Y el escudo de la otra Bueno, ya está ¿Cuántos torretazos van? Y la vida igual ¿Sabes? El tío que se tanqueaba las torres Y no moría Me cago en la orja Qué asco de tanque Por Dios Minuto 27 Y las torres son Un juego Vámonos para arriba Que hay mucho farm ¿Vale? Si la partida fuera de otra forma No me gastaría este teleport Por farmear Pero es que está muy carrileada Joder, macho Qué mala suerte, ¿no? ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Se ha quedado! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Voy a seguir splitterando ¿Vale? Que ya que gastan teleport Uno aquí Han muerto dos ¿Vale? Y los tres están allí Vamos a hacer el flip Pues sí, ya está Vamos a sacar aquí torre Fácilmente No tengo maná, ¿sabes? Pero bueno Con todos los minions que vienen Tiramos la torre seguro Tengo que tener cuidado Porque Vayne Está en medio Seguramente rota hacia aquí O chingado Alguien me va a venir ¿Vale? Tengo 15 de maná Y la última Y cuesta 100 ¿Vale? Así que tengo que tener cuidado Porque a lo mejor Me abren el culo Que bueno, tampoco está mal ¿No? Depende del día Pues una abrida de culo Está bien Pero hoy no me apetece ¿Sabes? Está chingzado abajo Puede venir Vayne Tengo 70 de maná Yo creo que entre que Me pega un par de básicos Consigo la R Tranquila, niña Tranquila Que te meto en el slow Se van a meter en la boca del lobo ¡Ay, niño! Venga Venga No, pensé ahora Jugarme un Sion a D Tío, que el Sion a D No da lo que voy a crear Doble kill Y lo matas, ¿no? Triple Triple kill y asist Bueno, no está mal Voy a llevar el asist Vamos a limpiar Y tiramos la torre rápido Este hombre se ha fedeado Kha'Zix es Siempre me decís Oye, y Kha'Zix esa ley Funciona bien como asesino Pero yo os hablo de ladders ¿Vale? Cuando os hablo de que Los asesinos están mal Y tal en líneas Sí que es verdad Que Kha'Zix está bien Rengard es una mierda Pero Kha'Zix sí que es cierto Que pega bastante bien De hecho Considero que tiene Una pasiva muy rota Pero bueno Vale, el Serhace es que pega A mí Serhace es un campeón Que me gusta mucho Pega unas hostias A nada que escales Lo que pasa que es eso Necesitas escalar ¿Vale? A principio es un poco meh Pero luego cuando pillas Cuatro ítems Uno meh Metes una Q Desde la casa de Peter Y la mata Vamos a sacar esa torre Vamos para allá Vamos a tanquear esa mierda De hecho puedo tanquearla Aunque no haya minions Y la vamos a tirar 100% Buah, se los matan a todos Mi equipo ha carrilado Esta partida ¿Para qué nos vamos a mentir? Bueno, hemos ganado Todas las líneas Un poco Ha sido una de esas partidas Que dices Ojalá me tocara esto En un arranque El coño Ok Podríamos acabar ¿Vale? Pero bueno Vamos aquí Lo aseguramos Va a salir Zed y Vayne Dudo que nos puedan defender ¿Vale? Pero sí que es cierto Que está mi equipo Con poca vida Pero yo creo que lo embatábamos 100% Pero bueno A mí me viene bien Porque así me acabo la gárgola Tenemos el escudo No, no van a perder Ni de broma Es que Les ha salido el tiro Por la culata El tema del Veigar Top El tío seguro Que venía emocionado En plan Venga, venga La verdad que Hasta luego compañero El Zed nos ha peleado Que normalmente Zed contra Xerath Es una línea Con ligeras ventajas Hacia Zed Pero es lo que os digo Si Xerath juega muy pasivo A farmear Ya sabéis que la pasiva De Xerath Hace que si pegas un básico En minions Te devuelva maná ¿Vale? Entonces Puedes estar Pokeando bastante Sin tener mucha Mucha dificultad Para tener sustain De maná Entonces jugando muy pasivo Si sabes posicionarte Bien con Xerath Se la puedes liar a un Zed Porque nada es que pilles Un par de ítems Si le metes un Naku Lo dejas Fuerísimo ¡Eh! Me lo iba a robar, eh El Super Minion Me cago en tu vieja Vale, ¿qué hacemos compañero? Voy a aprovechar Para poner un par De visiones por aquí Bueno Esta todavía no la tengo Vamos a bajar Y vamos a tirar ¡Oh! No tiene más Ya está Yo creo que aquí Si nos hacen teamfight Ganamos la partida ya Vamos a tirar una, eh A ver Vamos a poner un ward aquí Por si hay alguien esperando Mira Nada, vamos a entrar, ¿no? O sea, no tiene más O sea Es que me da igual Puedo tanquearme aquí A círte una madre Vale, me voy a llevar El focus de la torre Pero da igual Es que todavía Me está pegando la torre A tomar por culo ya, coño ¡Uf! Todavía O sea Toda la vida ¡Qué absurdo! Acabamos de hacer una teamfight Dentro de la torre Tanqueando yo la torre Todo el rato La gente me estaba haciendo el focus Que eso ha sido también En plan ¿Sois mongolos o no? Bueno O qué os pasa, ¿vale? Y aún así Sobrevivido, tío Con el tema del escudo de karma Y con mi escudo En fin Me da rabia Porque no voy a poder enseñar el solar Y ya está la partida finificada Pero bueno Son cosas que pasan La partida ha estado bien O sea, realmente habéis visto Que le hemos reventado al pobre de Beagle Ha habido un par de jugadas chulas arriba Pero es eso Ha sido una partida Quizá demasiado fácil Pero bueno Es que Cuando te riegas cogiendo estas composiciones ¿Vale? Si no entras en Snowball O sea, ese equipo Si Zed Shinzao No entraban en Snowball Estaban fuera ¿Vale? Porque era la única baza que tuvieran Que uno de los dos se fedeara Y pudiera hacer roaming O el otro gankeando Se cargara toda en la línea ¿Vale? En el momento que Kha'Zix Ha metido el focus en Zed Se ha ido a la mierda Zed Y Veigar arriba ¿Qué? Estaba farmeando Pero me ha tocado la pelota Ya la habéis visto Estaba todo el rato sin vida Farmeando poco Y ya está Les hemos denegado bastante bien el early Nadie ha entrado en Snowball Y ya ha sido un paseo Simplemente pushear, pushear Y poco más Me ha molado la última teamfight Porque me he focuseado a la torre En plan hardcore No he muerto Y nos los hemos comido Pero bueno Todo el equipo ha jugado bien No ha habido mucho problema La verdad Espero que os haya gustado la partida Hoy no ha sido No me ha dado tiempo a grabar la build Y por eso me ha dado un poco de mala sensación Intentaré seguir grabando ahora Pero bueno Un saludo Y como siempre Chao 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 Gracias por ver el video.